Por favor, hacedme caso, si os queréis llevar bien conmigo, no me pongáis lentejas, por favor, que no me gustan. Quiero de todo un poco azúcar y sal, a mí me da igual, quiero que no me pongas esa lenteja para cenar, porque tú me la pones de día y noche más, cuánto más, diga que eres mala, me quieres matar. Cuando vienen tus padres más, les pones para comer, y si yo llego tarde me da lentejas, no lo han tomado, me pones de día y siempre como yo, yo hago la lenteja que yo me pones, tengo cara de lleno por la lenteja que tú me das. Lentejas no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Lentejas no quiero, no quiero, no quiero yo, que no me gustan, no quiero yo. ¿Por eso tenéis claro? ¿A qué me vayas a poner en tela? En cambio mi carante, por favor, claro hombre, eso no se va bueno. No es una carona, mujeres del Dios. Ahora vengo del puro, del macho, con tomado pita, antes que venga ella, que por la lenteja voy a soñar. Esto soy un paciente, no tengo hambre, voy a pegar. Dicen que tengo un poco a la enfermera, que buena está. Pero viva la cara y a mi mujer yo la veo entrando, uy, uy, con su madre del brazo y en granieta. Dicen que por qué venido yo soy, no he dicho nada. Dicen que más traídos le deja para los pitanos. Oye, qué mala es, oye, por qué me acepto, está muy bien, se acuerda de tú. Sí, yo no quiero lentejas, cómo, vete la lenteja, que no me gustan. ¿Cómo se lo tendré que decir? Para su padre sí, le pone pa'o, yo mandaré. Oye, pone de tú. Oye, hasta los imanes se pegan de mi cara. Oye, marcho pronto a la locita. Oye, antes que venga ella, con lenteja voy a soñar. Entonces soy un paciente, no tengo hambre o en gran edad. Dicen que pero no va a la enfermera, que buena está. Pero viva la cara y a mi mujer yo la veo entrar, con su padre del brazo y en granieta. Dicen por qué venido yo soy, no he dicho nada. Dicen que más traídos le deja para los pitanos. Oye, que ya no quiero. No quiero, no quiero yo, que no me gusta, no quiero, no quiero, no quiero yo, que no me gusta. Voy a llorar.